Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz al otro lado del río El día le irá pudiendo, poco a poco al frío Creo que he visto una luz al otro lado del río Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama, casi un suspiro REMA, REMA, REMA REMA, REMA, REMA En esta orilla del mundo lo que no expresa es baldío Creo que he visto una luz al otro lado del río Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío Creo que he visto una luz al otro lado del río Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama, casi un suspiro Tanta acá y yo soy un respiro S haven gafi Viste una luz al otro lado del río Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz al otro lado del río El día le irá pudiendo poco a poco al frío Creo que he visto una luz al otro lado del río Sobre todo creo que no todo está perdido Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema En esta orilla del mundo lo que no expresa es baldío